Van a trabajar en el cuerpo para encontrar un problema y sanarlo. En esta valla el sanador está bien, pero tú tienes que tomar la decisión de seguir, Señor, aquí me quedo para que tú hagas algo en mi vida. ¡Oh! ¡No va a fallar! ¡No va a fallar! ¡Oh, no va a fallar! ¡Aleluya! Tu vivenida, fico para reyes, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu vivenida. Grande es tu vivenida, grande es tu vivenida. ¡Oh! ¡Aleluya, Señor! ¡Lessime la gloria, Padre! ¡Lessime toda la alma! ¡Sin y rey, sin y rey, sin y rey! ¡Sin y rey, sin y rey, sin y rey! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, en esta mañana! ¡Y todos en tu cuerpo, Señor Jesucristo! Bendito Dios, Señor, Dios te lo diga en esta mañana. Estás en el mejor lugar. Hiciste la mejor decisión en esta mañana. Te felicito. Hiciste la mejor decisión en esta mañana. Y no hay mejor gozo que el que da el Señor. Señor, te está hablando un hombre de 50 años que probó la vida, lo que el mundo da. Y no encontré lo que hoy tengo en Jesús. Muchas veces lo busqué, pero no lo encontré. Pero cuando Él lo encontró a mí, me llenó de su gozo y su poder. Y sigue su obra en la vida mía. Está transformando. Y yo te digo, no hay mejor gozo que tener a Jesús y servirle a Jesús. ¡Dale un aplauso fuerte, Señor! No hay mejor IDiscal, Dios te lo diga en la vida, maldice al Señor. Dios es el Señor. Alabado es el Señor. Esto es el bueno. ¡Jualdurie! Después de nuestro lugar, en esta mañana ya voy aiesz saber la parte al hermano. Quiero testificarles algo. ¡Jualdurie! De lo que has estado con recién, no sé, que el hermano ya está listo. Por eso, es que bueno... Algo que puede significar en nuestros antepasados o nuestra cultura mayormente en México en todas las áreas del mundo se mueve el enemigo pero me impacto que haciendo el hermano liberación a uno de los miembros no voy a decir nombre para que no haya nomás voy a decir miembro de la de la familia hace la declaración que el abuelo de él había hecho un pacto con Satanás por dinero y vendió la alma de ese niño él sin darse cuenta yo me pregunté de ahí ¿cuántos de ustedes un álbum está en pacto con Satanás por la equivocación y la noción del dinero hacia los antepasados? cuando el enemigo hablaba eso yo me quedé infactado yo me quedé viendo qué sinvergonzada qué corazón de otro ser humano tomará un hilo recién nacido y vendrárselo al diablo por dinero tú no sabes eso tal vez tú puedas ser una de esas personas pero Cristo está aquí y te quiere liberar pero a nuestros antepasados lo hicieron barbaridades hicieron barbaridades y tú te preguntas ¿por qué no avanzo? ¿por qué no crezco? ¿por qué no disfruto? porque hay un pacto y lo que yo identificaba como demor es que ellos se sujetan al pacto y el pacto lo pelean a capa y espada y lo defienden pero cuando el hermano hace la declaración del pacto de la cruz del Calvario se quedaron todo se rompió todo es importante que nosotros entendamos eso me llamó mucho la atención y yo digo ¿cuánta gente en las iglesias? sus padres sus tíos sus abuelos hicieron pacto con Satanás y vendieron las almas y estas almas están allí sujetas porque Satanás él decía estoy en un pacto y no lo puedo soltar es mío no lo puedo soltar porque me pertenece esta persona está la mi pertenencia a mí porque a mí me la dieron en un pacto pero cuando este el hermano hace la declaración aquello se rompió en esta mañana yo te digo abre el corazón y muera atención aquí no vivimos a religión aquí no vivimos a traer religión no es espíritus de las tinieblas aquí no es religión aquí vivimos a capacitarnos a liberarnos a sanarnos para poder expender establecer el gobierno del rey en la tierra en tu vida en tu matrimonio en tu familia que seas un hombre una mujer de prosperidad de bien y que seas libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dios te lo diga en esta mañana con todo gusto y con toda alegría quiero darle la parte al cielo del señor nuestro hermano Nathan Núñez ¿verdad? Ray Núñez Ray Núñez tenis un aplauso para ti gracias gracias básicamente que ya me siento complacido de haber llegado aquí es más ya me puedo cerrar que iría para la casa tranquilo porque ya veo que que el pastor el pastor Orlando Muñoz ya ya empezó descubrió algo que mucha gente no sabe y eso es gran bendición ya empezó ya a hablar cosas cosas tremendas lo de las maldiciones que y básicamente se me adelanta un poco a lo que voy a predicar aquí hoy y eso quiere decir que estamos sintonizados porque quiere decir que Dios quiere que hable de esto amén vamos a orar de nuevo porque de tu manera vamos a comenzar señor sé tu glorificado siempre Jesús perdón por el pecado Dios mío santo tú eres santo eres santo 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 eres tú Dios mío perdón don Rey señor vamos a comenzar de nuevo acá esta de la sección nuestro nombre siempre glorificado Espíritu Santo de Dios como siempre tuve que recorrer a ti muévete con poder con sabiduría de Dios cubrenos con tu sangre señor colocar una armadura de Dios siempre completamente señor y el nombre de Jesucristo todo el espíritu maligno aunque está dando vueltas por aquí yo lo he hecho fuera que el nombre de Jesús si hay demonios por ahí muerte introducción cualquier clase de demonios no tiene ningún derecho legal de estar en este decido te va a dar aquí mi nombre de Jesucristo inmediatamente te bendecimos Jesucristo gracias rey de reyes tú vas a transformar y sin transformar nuestras vidas en tu gracia amén como estamos hermanos para mi es un placer estar verdad que es un placer estar con un hijo de Dios usted es un hijo de Dios y eso es tremendo el significado que es un hijo de Dios tremendo y es un dolor que el Señor me ha traído aquí me use para transmitir cosas que que la palabra me usa a mí y transmitirla aquí a todos ustedes sé que no hay una congregación grandísima pero Dios está dice la palabra que no hay dos tres términos de su nombre de estar entonces me importa eso y a veces es una ventaja hablar de los temas de esto en iglesias pequeñas entre comillas y pequeñas no hay inglesas hay inglesas pequeñas que Dios está ahí de esto poderoso por el número porque de ahí se va a van a que se va